Nosotros celebremos el Día de las Personas con Discapacidad. El hospital también se está sumando a esta fecha, cuando hay esta actividad. Escúmenos un poco cómo se va a realizar todo este programa en torno a este día. Bueno, a punto de celebrar lo que es el Día del Discapacitado, que se celebra el día 16 de octubre, y molando una acción muy grande de los pacientes discapacitados en Lima que lograron que se dé esta mención del 16 de octubre por el Congreso. El Hospital de Guaral está haciendo una campaña de salud llamada la Campaña de Atención Integral para el Discapacitado, que se realizará el día 13, el día jueves 13, en la Plaza de Lima. En referencia a lo que nosotros podemos hacer ahí con todos los pacientes discapacitados, llamamos a toda la comunidad guaralina para que se aproxime a la Plaza de Lima para ese día, con la finalidad de hacer atender a sus familiares, amigos, a quien tengan con algún problema de discapacidad, y a la vez el servicio de rehabilitación que se va a hacer presente con sus especialidades de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, y el médico de rehabilitación, vamos a tratar de orientar, vamos a tratar de solucionar algunos problemas que podamos tener en algunos impases que tienen, por ejemplo, los pacientes que necesitan su certificado de discapacidad, se les va a expedir gratuitamente, y a la vez se les va a hacer una orientación a todos los pacientes que lleguen para esa campaña en cuanto a lo que nosotros podemos hacer dentro del hospital y dentro de lo que podemos ayudar en sus viviendas, ¿no? Ok. Bien, en esta fecha, bueno, siempre es importante recordar qué personas específicamente se van a dirigir a esta atención, ¿no? Personas con discapacidad, para que las personas que escuchan, pues tengan en cuenta quiénes pueden acercarse, ¿no? Exacto. La campaña, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Atención integral de pacientes discapacitados, vamos a tratar de captar la mayor cantidad de pacientes con discapacidades. Algunos pacientes, todos, bueno, casi todo el mundo tenemos deficiencias, pero las discapacidades, la falta de actividad de alguna función, por ejemplo, discapacidades para vestir, discapacidades para locomoción, discapacidad para ver, para oír, todas las patologías que tengan que ver netamente con discapacidades, no minumbalías netamente, porque la minumbalía es un estado que mayormente no se utiliza esa palabra, ahora se dicen que son niños o pacientes adultos con actividades diferentes a las normales, ¿no? Sobre todo es para ellos. ¿Usted que diariamente está en torno con estas personas con discapacidad, de repente, ¿qué deficiencias observan en cuanto al trato tanto de las autoridades o la población en general a este público determinado? Bueno, en sí lo que pasa es un poquito de olvido, ¿no? Un olvido, un descuido podemos decirle, porque no todos los pacientes discapacitados gozan de una atención adecuada. Tanto las autoridades como nosotros los profesionales siempre, no digamos lo descuidamos, sino que como no conocemos su estado verdadero, no sabemos dónde están, porque alguna persona se esconde, o por la falta de comunicación no podemos llegar a todos. ¿No se tiene un registro, un seguimiento? Hay un registro, existe un registro ahora, creo, lo tiene en la municipalidad. No, usted es de aquí, del hospital, para el tema de seguimiento. Bueno, el seguimiento mayor que tenemos acá, la mayor constancia de los pacientes discapacitados tenemos, lo tenemos acá nosotros con un control de asistencias de todos nuestros pacientes, y ya sabemos más o menos el número y por estadísticas, pero el registro de los pacientes discapacitados netamente organizado lo tiene la MAPE. ¿Y alguna recomendación especial para financiar, licenciado? Usted que trabaja en temas de rehabilitación, también con otras personas que tienen discapacidades y que están dentro de los núcleos familiares internos. Bueno, la recomendación es lo principal. Hagamosle conocer a nuestros pacientes discapacitados, hagámosle conocer a nuestros pacientes discapacitados que tienen la ayuda de nosotros en el hospital y de la OMAPE para el registro de sus pacientes familiares, y con esto va a ser una ayuda grandísima para ellos mismos porque van a tener beneficios en diferentes lugares y a la vez nosotros como una entidad de salud vamos a poder brindarles una mejor atención a ellos. Gracias, licenciado. Jueves, jueves. Jueves, jueves.